Han sido dos jornadas, sábado y domingo, en las que el viento de Levante fue el protagonista para dilucidar los campeones en el tercer campeonato provincial de Optimist. La cita reunió a 80 regatistas de un total de nueve clubes procedentes de toda Málaga y del campo de Gibraltar, entre los que se encontraban los alumnos del Real Club Marítimo de Soto Grande, el sub-13 Henry Morgan, que quedó número 12, el sub-13 Mateo Lucas Manas Tirean, que consiguió el puesto número 21 en la general, y el sub-11 Gonzalo Jiménez Durán, quien finalizaba la prueba en la vigésimo sexta posición. Tras la jornada del sábado, llegó el domingo con dos salidas para los sub-13 y sub-16, que definían el resultado final del campeonato. En la categoría sub-16 masculina, Roberto Aguilar consiguió una nueva victoria que le aupaba a la primera plaza en la general del campeonato provincial. El segundo puesto, de Leo Zabel, y el tercero, de Daniel de la Serna, en el día, fueron los mismos que alcanzaron en la clasificación general, copando los tres un podio para el club de Benalmádena.